¿Estás seguro? Sí. Pero... Trató de negarlo, pero era obvio que se moría de celos. Pero si yo la vi de lo más normal. Bueno, voy a tener que hablar con ella. No, no, no. No le digas nada. Ya, seguro se le va a pasar. Bueno, igual la voy a buscar. Ya, está bien. Pero prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que no le vas a decir nada de lo que yo te dije. ¿Entiendes? Sí, te lo prometo. Está bien, no te preocupes. Ok. Mira, chao. Así que... Abrazándote con el pollo gordo, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo dices? Así que abrazando al pollo gordo de nuevo, ¿no? ¿Perdón? Lucena, tú eres mi enamorada. Y no voy a permitir que venga el pollo gordo mañoso a abrazarte. Kevin es mi amigo. Bueno, pero es un amigo que sabes que se muere por ti. Oye, eso ya fue. Él está con Grace. Pero igual puede aprovecharse. ¿Desconfía de mí? No. Entonces. Pero me revienta, me revienta que venga a toquetearte. Ay, Nicolás, qué ridículo eres. Y eres un celoso enfermizo. Y recién me doy cuenta. No, 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 no. No es por celos. No es por celos. Bueno, sí. Sí, pero... Tienes que entender, tú le gustas a Kenji. No es por ti. Yo sé que jamás me cambiarías por algo así. Pero no le puedes dar alas al pollo gordo. Nicolás, yo sé muy bien cómo tratar a mis amistades. Y sé perfectamente cómo debo comportarme. Si viene Kevin y me da un abrazo como amigo, no le puedo quitar la mano, ¿no? Ah, no. Ah, no. ¿Qué? ¿Vas a seguir dejando que te toqueteé toda? Tú feliz. Ay, no tengo por qué aguantar tus tonterías, ¿ya? Ah, tonterías. Tonterías. Ah, qué bien. Mira, yo que me preocupaba por ti. Y mira cómo me tratas. Haz lo que quieras. Nicolás, no me dejes con la palabra en la boca. Nicolás. ¿Qué pasó? Nos peleamos. ¿Por qué? ¿Por Kevin? Ah, se volvieron a abrazar. No, no. Por el abrazo de la vez pasada, pero... Ay, Grace, no te molestes. No, no me molesto. Esto es ridículo, molestarse por un simple abrazo. Eso mismo le dije yo a Nicolás. Últimamente nos estamos peleando por tonterías. No sé qué nos pasa. Debe ser una etapa difícil. Eso espero, porque a mí no me gusta estar peleándome. Pero tampoco voy a aguantarle sus engreimientos. Claro. Oye, ¿y por qué Kevin dijo que estaba molesta, entonces? Bueno, es que al final sí me molesté. ¿Por el abrazo? No, porque me insistía y me insistía con que estaba molesta. Ah, no. Vamos a hablar con Kevin. Ustedes no pueden estar peleados por las curas. Ya, pero yo voy después, Luciana. No, los problemas se resuelven en el momento. Así que vamos a... No, Luciana. ¿Y de qué tenemos que conversar? Ay, ustedes no pueden seguir peleados por las curas. Luciana, ¿le contaste? Ay, lo siento, Kevin, pero... Pero no puedo permitir que sigan así. Pero si yo estoy normal. La que está molesta es Grace. ¡Uy! Yo no estoy molesta. ¿Ya ves? Bueno, bueno, sí, estoy molesta. Pero estoy molesta porque tú insistes en que estoy molesta, si no, no estaría molesta. Ay, mira, Kevin, lo que Grace quiere decir es que no le molesta que nos hayamos abrazado. ¿Ah, no? No, lo que me molesta es tu insistencia, porque preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Me quieres harta, pues? Ahora prométele a Grace que ya no vas a insistir con lo mismo, Kevin. Promete. Te lo prometo. Ahora pídele disculpas. ¿Por la insistencia o por el abrazo? Ay, Kevin. No, por la insistencia. ¿No entiendes que el abrazo no le ha molestado? Ah, claro, pues ¿cómo te va a molestar si nosotros somos amigos? Ya, anda, pídele disculpas. Ya, pero yo te lo pido. Ya, pídele. Grace, perdóname por ser tan cargoso. Yo lo único que quería era que no te molestes. Sin embargo, por eso te molestaste. Ya, está bien. No te preocupes. Ay, qué lindos. Ahora dense un besito. Ay, Luciana, mejor después. Ah, no. Sin beso no hay reconciliación. Ya, bésense. Beso, beso. Ya, 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 ya. Ya. Ay, qué lindo. Me alegro tanto por ustedes. Ahora tú me tienes que ayudar a mí. ¿Ayudarte? Sí, Grace. Por favor, habla con Nicolás. Por favor. Y sin pensar.